Surat Al-Tahrim Me refugio en Allah de Satanás, el maldito Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso Oh profeta, ¿por qué te prohíbes algo que Allah te ha hecho lícito para complacer a tus esposas? Mas Allah es indulgente y misericordioso Allah les ha prescrito cómo expiar los juramentos que no vayan a cumplir Allah es su protector y es el omnisciente, el sabio وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير Y cuando el profeta confesó un secreto a una de sus esposas, Hafsa y ésta lo desveló a otra, Aisha quien tampoco guardó el secreto Allah le reveló a él lo sucedido Entonces, él le hizo saber a Hafsa parte de lo que ella había revelado y le ocultó parte por respeto Ella le preguntó ¿Quién te ha informado de ello? El profeta respondió Me ha informado aquel que tiene conocimiento de todas las cosas Y está bien informado de todo Si las dos, Hafsa y Aisha se vuelven a Allah en arrepentimiento Allah las perdonará Mas si vuelven a confabularse contra él Sepan que Allah es su protector Y que lo auxiliarán el ángel Gabriel Y los creyentes piadosos Así como el resto de los ángeles Altyazı M.K. Altyazı M.K. Sepan que si él las divorcia Allah las sustituirá por esposas mejores que ustedes Que se sometan a él Que sean sinceras creyentes Que sean constantes en su obediencia Que se vuelvan a él en arrepentimiento Que lo adoren con devoción Y que ayunen Ya sean divorciadas Viudas O vírgenes Ya ayuhal الذina ámanu Quo anfusakum wa ahliyikum nara Quo anfusakum wa ahliyikum nara Wa quoduhal naas walhijara Alayha malayikatun giladun shidadun Oh creyentes Protéjanse a ustedes y a sus familias De un fuego en la otra vida Cuyo combustible Son los hombres y las piedras Que estará vigilado por ángeles de extrema dureza Y severidad Que no desobedecen a Allah en nada Y le obedecen en todo lo que les ordena Ya ayuhal الذina kafaru la ta'tadiru al yawm Innama tojazawna ma kuntum ta'amalun Y el día de la resurrección Se les dirá a quienes negaron la verdad Oh ustedes Quienes rechazaron la fe Hoy no podrán excusarse Recibirán el castigo que sus obras merezcan Ya ayuhal الذina ámanu Tوبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يَوْمَ لَا يُخْزِ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْلَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Oh, creyentes, arrepiéntanse sinceramente a Allah, para que su Señor perdone sus pecados y los haga entrar en jardines por los cuales corren ríos, el día en que Allah no humillará al profeta y a quienes crean con él, sino que los honrará. La luz de sus buenas acciones se proyectará delante de ellos y portarán sus libros en la derecha, para que puedan cruzar con éxito el puente sobre el infierno. Dirán, Señor, haz que nuestra luz siga brillando hasta que entremos en el paraíso, y perdona nuestras faltas. En verdad, tú eres todopoderoso. Oh, profeta, haz frente a quienes rechazan la verdad, haciendo uso de las armas, y a los hipócritas, con duras palabras, y haciendo que se cumpla la ley de Allah, y ser riguroso con ellos. El infierno será la morada de todos ellos. Y qué pésimo destino. Allah pone como ejemplo de que no se puede quienes negaron la verdad, a la esposa de Noé y a la de Lot. Ambas estaban bajo la protección de dos siervos rectos y virtuosos, mas ellas los traicionaron y no los siguieron. Y sus esposos no pudieron hacer nada para librarlas del castigo de Allah. Y el día de la resurrección se les dirá, entren en el fuego con los demás. Y Allah pone como ejemplo de quienes creyeron, a la esposa del faraón, cuando ésta imploró a Allah diciendo, Señor, construyeme una casa en el paraíso junto a ti, y sálvame del faraón y de sus acciones, así como de la gente injusta. Y pone también como ejemplo a María, la hija de Imran, que conservó su castidad. E insuflamos en ella, un soplo de vida proveniente de nosotros, a través del ángel Gabriel. Y creyó en los preceptos de su Señor, y en los libros que había revelado. Y fue de quienes lo obedecían y adoraban con devoción. ¡Gracias! ¡Gracias!